Oye, Memadú, no quiero morirme, en el otro mundo no se puede empanchar, en el otro mundo no se puede parrondear. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, en el otro mundo no se puede empanchar, en el otro mundo no se puede parrondear. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Memadú, óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Memadú. Vinieron los campesinos ahí con su libre alberguillo, con su maraca y un buiro a la orilla de un bohío. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Memadú, óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Memadú. Yo no canto por cantar, yo canto porque me gusta, a mí nada me disgusta, la música es pa' gozar, este es el nuevo sonido que te invito a guarachar. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Memadú, óyeme, Madú, no quiero morirme, óyeme, Madú. Yo no digo que soy bravo, ni que soy el que más da, yo no digo que soy bravo, ni que soy el que más da, pero cuando voy al bate, la bola se va, se va. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Madú. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Madú. Dice la vieja Dominga, que ella tiene catarata, dice la vieja Dominga, que ella tiene catarata, tírale un peso de plata, pa' que veas cómo lo ve. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Madú. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Madú. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, Madú. Óyeme, Memadú. Óyeme, Memadú, no quiero morirme, óyeme, Madú. No quiero morirme, sin penas y sin dolores, vivamos todos gozando, no quiero morirme, no quiero morirme.